¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a enseñar a conseguir infinitas vallas reductoras de EVs Si te parece un trabalenguas lo que he dicho, me refiero a las vallas que sirven para competitivo Para reducir las estadísticas de tu Pokémon que no quieras haberle pues entrenado mal o lo que sea Así que vamos a darle mucha caña, let's go Pues venga, vamos a ello y os voy a enseñar cuáles son las vallas reductoras Y como las podéis farmear de una manera increíble chicos Lo primero, os voy a enseñar las vallas que las tengo aquí preparadas Y simplemente serían estas de aquí Desde la valla grana hasta la valla tamate Todas son vallas reductoras de EVs, de puntos de esfuerzo ¿Y cómo funcionan? Pues simplemente cada una reduce 10 puntos de esfuerzo de una estadística en concreto Por ejemplo, la valla grana reduce 10 puntos los PS La valla al gama 10 puntos de esfuerzo de ataque La valla ispero de defensa Valla meluce ataque especial Que vaya telea con el nombre Valla uva defensa especial Y vaya tamate velocidad Chicos, no hay ningún tipo de pérdida porque están ordenadas Tal y como se muestran las estadísticas de los Pokémon Así que ya sabéis ¿Cuántas os hacen falta? Os preguntaréis Pues vamos a ver, si el máximo de EVs, de puntos de esfuerzo que puede tener un Pokémon Son 252 Pues simplemente con 26 ya estaríais cubriendo esos 252 más que de sobra Obviamente 26 son un montón Así que os voy a enseñar a conseguir muchísimas chicos Todas las que queráis ¿Dónde las podemos encontrar? Pues mirad, vamos a ir al mapa Y os voy a enseñar en qué zonas las podéis conseguir Porque es muy sencillo ¿Veis dónde estoy? Pues aquí, ya está No, a ver Como veis estoy en medio entre dos áreas El área 1 este y el área 2 este Y es en toda esta zona chicos Donde vais a encontrar estas vallas Pero no en general Sino que en el área 2 este Vais a encontrar la valla meluce La grana y la algama Y en el área 1 este Vais a encontrar la uva La tamate y la ispero Pero me diréis Vale, eso está muy bien Pero ¿Dónde? Yo quiero ver dónde Tranquilo, te lo voy a enseñar Para conseguirla simplemente tenéis que buscar chicos Objetos ocultos como este de aquí Vaya meluce, perfecto Ahora mismo estoy justo en el área 2 Por tanto vais a encontrar la meluce, la grana y la algama Vamos a ver si no me deja mal Meluce, perfecto Qué bueno que sea de noche Porque así los puntos se ven súper bien Que cuando lo haces por el día en esta zona Se ve un poquito mal Y aquí pues, madre mía Solo hay meluces O sea, esto me está dejando mal No, o sea, lo siguiente Quiero de las otras chicos ¿Dónde hay? A ver Por cierto En cada punto brillante No tiene por qué haber Solo una valla Sino que ha habido veces Que me he encontrado Hasta 10 vallas Del mismo tipo En un solo punto brillante Y esto es clave Ahí está Vaya grana Gracias por favor Que ya estaba yo aquí Pensando que no iba a haber más Y nos faltaría La valla Algama Vamos a ver si hay suerte Increíble O sea, ni preparado Chicos También podéis llegar a encontrar Os aviso Pokemuñecos Que en alguna Vuelta que me he dado por aquí He encontrado Pokemuñecos Y digo Pokemuñecos O sea No entiendo nada Y una vez Habéis terminado Chicos De recorrer Toda esta zona Que es bastante amplia Vale Yo me he recorrido Nada Todo esto Pero os queda Toda esta parte Por aquí Vale Ojo Importante que sea En la parte Del césped Y no en la parte De la arena En la arena No están los mismos objetos Vale Eso es clave Pues podéis también Pasar Obviamente Al área 1 este Recorrerla entera Farmearlo todo Y una vez Has terminado Lo que tienes que hacer Es lo siguiente Nos vamos A configuración de consola Y hacemos Un cambio de fecha Avanzamos Al día siguiente Y así chicos Se os van a reiniciar Los objetos Ocultos Y simplemente Vuelves a recorrer Hasta el infinito Chicos A ver Obviamente Los objetos Que te encuentres Es cuestión de suerte Eso es real Pero mejor Saber dónde están Y cómo los puedes farmear Que tener que estar Buscándolos Por todo el mapa O lo que sea Vámonos Al otro área A la otra zona Para que veáis Que no os engaño Con que aquí hay tres Y en el otro están Las otras tres Y por aquí Deberían estar Las otras Vaya Si no me equivoco Ahí está Vaya Uvab Falta la Tamate Y la Ispero Por cierto Si una vez cambiáis la fecha No se os reinicia Lo que viene siendo Los objetos ocultos Simplemente Reiniciad el juego Y seguro Que vais a ver Cómo vuelven a aparecer Los puntos brillantes Seguramente alguno Ya me lo va a dejar En los comentarios Y me voy a estar Ya rayando Ahí está La valla Tamate Perfecto Y la valla Ispero Dos Perfecto Ya está He dejado el vídeo Perfecto chicos Y hasta aquí el vídeo Compañeros Espero que os haya gustado Si es así Por favor Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao